Hola que tal amigos, estamos aquí en un video más con mi amigo Trance, perezoso, y esta cañón mucha, son 10 al 1 de tu oreja El reto consiste, lo primero, lo primero, aquí va a ver en el iPhone 10 Lo pidieron un amigo, mira por aquí dice, fácil y sencillo Un saludo para la persona que lo puso también, se llama Lilica Reis Lilica Reis, saludos Lilica Reis Hola hermanos, soy de Brasil, no olvides mi reto El reto se llama, si te ríes o te pierdes, pero con cosquillas Si te ríes o te pierdes, si te ríes o te pierdes, pero con cosquillas Consiste en un minuto de cosquillas en los pies, con agua en la boca Sin escupir o quitar el pie, caprichi va, porque ustedes después son troncos O sea que tienen que estar juntos Yo lo que yo entendí es que, bueno la silla es para acertarse, meter los pies al agua Que ahí tenemos el... El reto para el manicure, lo necesitamos ¿Lo necesitamos? Para el manicure no es para meter los pies y un compañero ya sea el... Es como para el sol, primero o para el sol Vamos a pasar, va a hacer cosquillas Va a hacer cosquillas abajo abajo el agua Y tiene que echarle una bocarada de agua Y tener que hidratar un minuto minutos para que no te pongan penitencia y el castigo es como no logramos alcanzar todo este castigo no logramos ver ahí no logramos ver bien el comentario todo pero el castigo como no logramos ver como les contaba no logramos no logramos ver bien todo el comentario nosotros vamos a poner más que para que se sienta o si porque tengan morada esta onda son diez alumnos de orejas y 10 por persona por ejemplo si yo pierdo pero no importa y aquí tenemos el agua tenemos el agua y el otro balde aquí para que no hacer un desastre aquí entonces no sé quién va a ir primero como siempre y aquí tengo el tiempo para ver que pierda que haga menos tiempo es el que vamos a la pierna de los tijeras a ver quién es el primero que va a perder va a ganar no sé si no se va a albar uuuy churo por dios echame suerte bueno no pues piedras papelos piedras uno dos tres ya aaa que gracia le toca a Vallejo le toca a mi muchacho le toca a él le toca le toca vamos a ver bueno pero te ves cosquilla si yo te va a dar que olor bueno vamos a quitar las chieplas de aquí las chieplas de aquí ahí al piso al piso al piso aquí vamos a ponerle un agua gran prima brinda necesito un peito y un trance ya yo le doy a las cosquillas a Pacheco pero la lavaste bien si bien la voy vamos a comenzar pero voy a estar con el teléfono aaa si el cronometro bajón cuida puch yo creo que se van a poner la lavaste si que valor ponerle la lavaste así para atrás si bueno estas nada tengo lo que para abajo mhm y esto me toca a mi con trance jajajaj y atrás para cuando fue como le pone a ver tiene trance el tiempo es eso y 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